¿Por qué nos llevaron? Hemos conquistado la ciencia, la medicina, la tecnología y el mundo físico. Buscamos algo mayor más allá de nuestro entendimiento. Buscamos el origen del universo, al mayor existente concebible. ¿Por qué a nosotros? Insisto, ¿por qué a nosotros? Estudiamos a los humanos porque tienen cantidades inmensurables de esta aura que vive dentro de ellos. Quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Quién es él? ¿Por qué están buscándolo? Él es el eslabón, el origen de todo. En nuestra observación, él es el mayor factor común en los humanos con fuertes cantidades de esta aura. ¿Quién es? Jesús. Esto responde a nuestra pregunta. ¿Hemos respondido a sus preguntas? ¿Por qué nos duelen los brazos? Desde que nos llevaron, los brazos los sentimos raros. Relájate. Relájate. Les implantaron dispositivos de rastreo para nuestro espíritu. Sin embargo, nuestros registros. ¡No! 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 Isaac, luchas por pruebas que son imposibles en un mundo donde ver es creer. Nosotros hemos llegado a entender que creer es ver.